¿Cómo están muchachos? Estamos en un nuevo vídeo de Squad Buster, lo cual les voy a decir cuáles son esos mejores personajes que podéis tener por la parte de aquí y así poder decir en partida. Sobre todo, Supercell sacó que si tú enlazas tu cuenta a tu Supercell Lady con los otros juegos tipo Clash Royale, Brawl Stars, te van a dar bastantes premios simplemente por jugar a Squad Buster. Así que enlácelo que la verdad está bastante guay, pero lo importante, ¡viva el pollo! Vamos a ver y les voy a hacer una lista de cuáles son los mejores personajes, si queréis otro vídeo en el cual explico qué hace cada uno, en qué momento pillarlo en la partida y todo eso, decídmelo por los comentarios, dadle un like que yo os los traigo encantados. Pero os voy a decir de peor a mejor cuáles son los mejores personajes, por lo menos los que tengo desbloqueados y algunos que no también porque los he visto, pero ahora mismo todavía no tengo todos, es muy difícil con 3 días que acabo de hacer el juego. Desbloquearlos todos, pero no suficiente para decirte, no jueguen Dynamite, o sea, en Brawl Stars puede ser la hostia, dar saltito lo que quieras. Aquí una basura es el peor con mucha diferencia y la verdad lo necesitan que lo mejore. ¿Y por qué? Porque básicamente Dynamite en partida lo que hace es tirar dinamitas, te tienes que parar, tirar las dinamitas y son demasiado fáciles de esquivar. Así que si lo tienes un enemigo y tienes Dynamics, la verdad, te puedes reír de él porque las esquivas muy, pero que muy fácil. Entonces, la verdad, lo de las dinamitas de Dynamics es bastante, bastante horrible. Pero bueno, este yo diría que está un pasito por debajo, yo lo colocaría en un tier C, pero vamos a empezar con los que están en el tier B. Empezamos con lo que viene siendo la gallina. ¡Pollo! Sí, chicos, la gallina, la verdad, es bastante mala, yo siempre estoy huevo en pollo, pero la verdad es que la gallina solo te da turbos y no tiene tanto sentido porque hay varias mejores opciones. Por ahí no pega tanto, si es verdad que suelto unos huevitos que son más monos, miren los huevitos que monos. ¡Viva Cristo Roo! Pero no sirve de demasiado, en partida la verdad solo te pega cuatro picotazos y mueren de un soplido. Entonces, la verdad, la gallina no es algo que rente demasiado porque pega bastante poco. En el mismo sitio, en el tier B, también colocaría a como el bárbaro, que la verdad también no es muy decente, que digamos. Pega todo lo que tú quieras y ojo, es algo muy importante, son viables, ¿vale? La del tier C que es el Dynamics, la verdad, Dynamics un poquito F, pero lo que viene siendo estos ya están bastante bien. Son muy buenos, pero hay algunos otros mejores. Por ejemplo, tenemos el barbarito que pega un par de golpes y se convierte en élite. Está bastante bien, pero tampoco es que sea una locura en partida. Se nota que hay otras opciones bastante, bastante fuertes. En el mismo saco colocar el Primo, que el Primo no está mal, ¿eh? Cuando tienes ulti con el Primo, pega lo que viene siendo el saltito y está bastante decente, ¿eh? Así que el Primo no crees que es tan malo, pero lo colocaría en lo que viene siendo ese tier. En ese tier también colocaría... Por último, la Shelly, que sí es verdad que no es tan mala porque la ulti está bastante bien y hecha para la parte de atrás, pero fuera de ahí la verdad no es tan pero tan buena. Quizá cuando se suba a la parte super sí está bastante bien porque pega en vez de un golpe todo el rato dos y eso la verdad es bastante potente, pero la versión normal, por decirlo de alguna manera, la clásica, la verdad no es demasiado buena y hay mejores opciones. Aquí pasamos a lo que viene siendo el tier A, algo un poquito más mejor y luego queda el tier S, pero en el tier A vamos a colocar de primera los duendes, son unos ladrones. Es hora de robar... A ver, los duendes es como... no pegan demasiado, como veis tienen ciento... Bueno, no pegan demasiado, realmente pegan unos cuchillazos que flipa, tiene más daño realmente que la Shelly. Si os fijáis tiene 170 daño y la Shelly tiene 150. ¿Cómo pega más un duende que una Shelly? Yo creo que eso es que nadie lo entenderemos, sinceramente. Pero bueno, el duende pues pega bastante y sobre todo el detalle que tiene el duende es que da 6 monedas una vez pilles un duende, lo cual si lo pillas desde el principio el duende está muy fuerte. Empezando la partida, si pillas duendecitos, la verdad eres el mejor de la partida porque te empiezan a dor o oro una vez, otra vez y te puedes hacer en un momento un equipo grande y empezar a rusiar a otras personas y ahí pues ganar la verdad muchísimas tropas y sobre todo muchísimo oro y gemas, lo cual por eso el duende está en el tierra, que yo creo que está bastante, pero bastante merecido. También le sigue el cold, que está bastante bien, como veis tiene 200 daño, lo cual tiene mucho daño y no tiene tanta vida, pero la vida no importa porque lo bueno que tiene el cold es que pega de bastante lejos, lo cual para intentar rusiar a otras personas está bastante bien y si los cubres bien pega unas hostias que no es ni medio normal, como veis desata una tormenta bala, eliminar 4 enemigos, luego empieza a disparar que no tiene ningún sentido, lo cual el cold está bastante bien y en principio de partida y al final está guay, sobre todo para rusiar a gente, vale, importantísimo. Luego otro que quiero colocar es el bo, el bo también está bastante, pero bastante bien porque al fin y al cabo tenéis, y es que infringe un 125% más de daño a todos los enemigos, lo cual está bastante, pero bastante decente, porque para empezar a farmear al principio e incluso al final para los bosses y sobre todo las tropas más grandes está muy, pero que muy bien. Si es verdad que para rusiar a otra gente se queda un poquito atrás porque como veis tiene 125 daño que no es mucho y 700 de vida que la verdad también es bastante poquito teniendo en cuenta que la media de vida son unos 1000 y la media de daño a lo mejor son unos 150 entre todos los demás, entonces se queda la verdad un poquito flojo, pero ese 125% daño extra a lo que viene siendo a todos los enemigos una vez lo evoluciona es que te puedes tumbar cualquier bot o cualquier jefe, lo cual eso está bastante, pero bastante bien. Luego también tenemos a la Bea, que la Bea la verdad pega bastante, tiene 200 de daño, lo cual claro aquí llegamos un poquito a lo que viene siendo especiales y épicos, que en este juego sí se nota la verdad un poquito que son bastante, bastante mejores. Aquí, bueno acepto el Dynamite, el Dynamite no lo juegue por favor. Luego tenemos aquí la Bea que pega bastante, tiene 900 de vida y tiene una cosa que está bastante bien y parece muy rota. Puede recoger panales y todo el rato alrededor tiene lo que viene siendo esas abejas que te protegen un montón y pegan bastante daño y sobre todo te protege un poquito el equipo como que te lo escuda y hace que la gente prácticamente no pueda entrar a pegar a tu equipo, lo cual está muy, pero que muy bien. Por eso la coloco en el Tierra, que está bastante rotilla. Luego tenemos también lo que viene siendo Nita, estoy haciéndolo también un poquito de orden, ¿vale? Los últimos que estoy mostrando para mí son los mejores. Nita, yo no sé qué le pasa a Nita, yo no la tengo ahora mismo lo que viene siendo a nivel 2, pero es que empieza a invocar osos, que es que eso no es ni menos normal. Ahí ves el osito en plan con carita de que no te hace absolutamente nada, pero ese en partida hace así, se pone así mamado. ¡Qué gasp! Que revienta a todo el mundo, la verdad, eso sí que no lo entiendo. En plan, me parece que está bastante bien y sobre todo la de osos que puedes espamear escogiendo muchas Nitas y sobre todo en el modo este en el que escoges, o sea, no escoges sino acumulas muchas tropas del mismo cuando lo cambias, me parece que está muy roto. Luego el montapuerco, que no lo pongo en Tierra ese, pero me parece súper, pero que súper bueno porque va enfrente, que eso es importante para cubrir lo que viene siendo los detrás. Tiene 1500 de vida, que es bastante vida, tiene un daño decente que es 150 y sobre todo activa turbos chicos cuando pasa por las hierbas. Si tú timeas bien el montapuercos es completamente imposible que nadie te haga nada. Lo cual, tener el montapuercos en el equipo hace que tú puedas estar corriendo todo el rato, farmeando sobre todo, intentando robar gemas a otras personas que están a lo mejor reventando voces y si alguien te rusea para matarte es que no te va a pillar en la vida. Porque si lo calculas bien por ir por los arbustos, ir corriendo aquí para allá, tienes velocidad infinita chicos, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido porque encima cuando pasas por los arbustos vas rápido y sobre todo no te consume la barra de lo que viene siendo velocidad. Así que cuando terminas de ir por el arbusto igual puedes seguir apretando tú, pasar por otros bustos e ir corriendo. Es que no te pillan, es que mira el puerquito, ¿cómo vas a pillar a ese? Si es que parece Rambo. Pero bueno, ese puerquito la verdad está muy roto, ese montapuercos está muy bien y creo que es el último, vamos a pasar por el tier ese. Luego vamos a pasar por el tier ese que yo diría que está en la parte más abajo rozando la reina arquera. Está bastante, bastante bien, no es una locura pero es como si pillaras un colt mejorado por decirlo de alguna manera. A veces lanza flecha explosiva, lo cual está bastante rotillo y las unidades a largo en casa hasta que es más rápido, lo cual si tienes muchas unidades a largo en cance y encima pillas lo que tiene siendo una reina arquera, eso empiezan a pegar todos que es que puedes ganar prácticamente cualquier PvP que tengas con otro. O sea, esa es la función básicamente de la reina, que encima si tú la subes al dos solo te consume uno en el equipo, empiezan tus tropas a pegar muchísimo, pero muchísimo más rápido y he visto que se cura a sí misma una vez lo superas a super. La verdad está bastante, bastante roto. Luego seguimos con lo que viene siendo el médico. El médico no hace demasiado, la verdad es que tiene una carita de no me hagan daño pero tiene lo que viene siendo 900 de vida que está bastante bien y bueno, bastante bien, bastante bien y luego 125 daño, pero ¿qué es lo que hace? Cura progresivamente a todas las quads, lo cual lo necesitas sí o sí para finales de partida porque muchas veces la vida se te va desgastando a todas las quads y lo que hace el médico pues básicamente es curarla toda al mismo tiempo y claro, a lo mejor tienes al médico y en cuestión de 15 segundos a lo mejor todo tiene full de vida y si lo tienes ya evolucionado es que es prácticamente imposible que te maten. Y también lanza notas de curación potentes cuando está parado, lo cual está muy pero que muy bien. Entonces el médico sí me parece muy roto porque mejora muchísimo lo que viene siendo el cómputo de tu equipo porque si estás continuamente curándote puedes pegarte, curar, pegarte, curar y al final vas a tener todo tu equipo a final de partida con toda la vida porque si no tienes nada de curar y no te toca ningún hechizo de curación te quedas en la mierda. Luego, como top 2, el top 3 era el médico, como top 2 tenemos al Greg también hablaremos de un par de tropitas por la parte de ahí, ¿vale? Tenemos al Greg, ¿vale? Bueno, o el Greg o el Craig por decirlo de alguna manera que es lo que hace este, básicamente es el único de todo el juego, por lo menos que yo haya visto que puede talar árboles, ¿vale? Entonces lo cual está bastante bien porque los árboles dan muchas gemas, dan mucho oro y al principio de la partida si tú pillas a este pavo es que vas a farmear muchísimo y la partida la vas a empezar súper bien. Si empiezas la partida, 100% tienes que escoger a este tipo, o sea, es como obligado es decir, si lo tienes en tu equipo y te toca, siempre pilla a este porque al fin y al cabo empiezas a talar árboles, empiezas a farmear muchísimo y en un momento te haces un equipo muy grande, o sea, de verdad, lo de los árboles me parece que está demasiado roto de verdad, no le da ningún sentido, o sea, eso tienen que nerfearlo sí o sí porque los árboles están por todos lados y dan demasiado botín, dan demasiado oro y dan demasiadas gemas lo cual está bastante guay y si en este, los principios de la partida, de verdad se te hacen muy, pero que muy difíciles, pero si tienes un crack en tu equipo se te hacen súper, pero que súper fácil y como último, lo que a mí me parece una de las mejores es la brujita que ojo, la tenemos en súper, la tenemos a nivel máximo ya la bruja a nivel súper siempre invoca barriles esqueletos, bueno, invoca esqueletos y también te da hechizos de barriles esqueletos lo cual en varios modos se convierte en una locura porque a lo mejor puedes llegar a tener 80 esqueletos en campo y claro, imagínate tú, tú a tu tropa y de repente 80 esqueletillos así medio mamados yendo prácticamente a por todo el mundo lo cual eso está muy, pero que muy roto realmente la bruja en cada juego que sale siempre está roto por su función realmente pega de lejos, que eso está bastante bien y estar continuamente generando esqueletillos, esqueletillos y encima el daño que tiene, o sea, imagínate que el daño que tiene es 230, que creo que es uno de los que más hemos visto tiene una vida de 60.000, que para estar en la parte de atrás está bien y empieza a generar un esqueleto y otro y otro y otro todo el rato lo cual la veo la verdad bastante, bastante rota y para mí la mejor del juego no es algo que tenga una diferencia enorme que decir que esté aquí la bruja y todos los demás todos están muy pegados, ha salido bastante balance al juego lo cual está bastante bien, pero sí la bruja lo veo bastante rotillo luego de los personajes que no tenemos por la parte de aquí he visto unos cuantos, Max es como un montapuercos por decirlo de alguna manera, que sí te da velocidades aunque me gusta bastante el monta luego tenemos el rey bárbaro, que es básicamente un bárbaro un poquito más mamado, no tiene básicamente mucho más pero sí es verdad que de tanqueo es una locura lo colocaría en tier A o incluso tier S porque miren la vida que tiene, 3200 de vida es una completa locura para colocarlo en la parte de delante de verdad, yo creo que ese tipo tanquea demasiado, demasiado luego el mortis también he visto que dicen que es de los mejores del juego no lo he probado, no lo he visto tampoco en partida a otros pero muchos dicen que es de lo mejorcito que tienen dentro del juego y así de otros personajes la verdad no he visto demasiado pero por lo menos de los que tengo y los que primero desbloquean la primera semana son estos y serían un poquito los mejores personajes y sobre todo eso, menciones al mortis, menciones lo que viene siendo al rey bárbaro que está bastante bien, la curandera, básicamente el médico pero un poquito mejor por decirlo de alguna manera y básicamente eso, ya cuando iré desbloqueando más personajes os lo enseñaré porque al principio es prácticamente imposible a menos que me das 300 pavos entonces es un poquito eso espero que haya gustado el vídeo ya sabéis, dejad un like, suscribiros, todo lo que queráis decidme que les ha parecido y nos vemos en la próxima adiós